Saturno Music Group presenta Las mejores bandas de Michoacán y Guanajuato Un poquito acopar su vestido Eres un sabor tan vino a los que me chanita dolar Eres un sabor tan vino a los que me chanita dolar Eres un sabor tan vino a los que me chanita dolar Eres un sabor tan vino a los que me chanita dolar Eres un sabor tan vino a los que me chanita dolar